En la pechera de su vestido, sobre una tela roja, elaboradamente bordada con fantásticos adornos de hilo de oro, aparecía la letra A. Estaba tan artísticamente bordada y con tan exuberante y magnífica fantasía que daba la impresión de ser el toque final, la decoración más adecuada a su vestido, el cual era de un esplendor muy de acuerdo con el gusto de la época, pero también muy por encima de las galas permitidas por los reglamentos vigentes respecto al modo de vestir de la colonia puritana. Los que la conocían de antes y esperaban ver la hora apocada y entristecida por la sombra de la desgracia, se sorprendieron y hasta alarmaron al ver cómo su hermosura se destacaba y transformaba en el halo de desgracia e ignominia que la envolvía. Lea un fragmento de La letra escarlata de Nathaniel Houthorn. Este autor quiso detenerse en un momento de intolerancia del siglo XVII en Salem, Massachusetts, en el que un grupo de magistrados decidió que el adulterio era un crimen y el pueblo tenía que condenarlo. Estos destellos de intolerancia a veces todavía los encontramos en nuestros días.